¿Qué es una metáfora? Pues yo diría que es una asociación entre dos ideas de alguna manera se me paga ese parecido puede ser real por ejemplo tus ojos son el mar si tienes los ojos azules hay cierto parecido ¿no? porque el mar es azul o puede ser imaginar tus ojos son de hielo bueno aquí también hay cierto parecido cristal hielo cierto parecido físico hay son de hielo son de hielo son de hielo puedes encontrarle un parecido con él ¿eh? la policía ya tengo un pecho ¿no? yo digo una asociación que no sea semejante tus ojos son luceros tampoco me valen porque es una luz también los ojos reflejan la luz tus ojos son melancolía por ejemplo es algo que solo ve el que lo escribe ¿vale? por ejemplo yo miro los mismos ojos y veo otra cosa pero esta persona ve melancolía sin embargo si tus ojos son azules todo el mundo va a ver el mar ahora imaginemos un metáforo tus ojos son una fuente tus ojos son una fuente que están llorando abundante bien es una metáfora un río una catarata una lucha una lucha tus ojos son la lucha de mi alma otra ¿saben lo que es una tormenta de ideas? ¿o no? en ciertos entornos empresariales se usa el brainstorming como solución para un problema se reúnen a toda la gente que está implicada en ese problema y se les pide que den ideas aunque sea una idea loca ¿vale? cualquier idea vale en principio no se juzga y luego ya se cogen todas las ideas y se analizan una por una a ver cual es factible normalmente la creatividad tiene que ver con si nos dejamos o no nos dejamos ir entonces en un brainstorming se realiza a todo el mundo que cualquier idea por unidad absurda que parezca se permite a veces nosotros mismos nos bloqueamos porque nos parecen las ideas que tenemos absurdas pero no sabemos si los demás se lo van a tomar igual ¿y qué digo? ¿tus ojos son? ¿no? vamos a ver que esta frase puede ser una metáfora o puede ser real si alguien ha perdido los dos ojos otra si no se te ocurre de los ojos vi lo de otra cosa ¿tú? tu ombligo tu ombligo bueno en este caso sería mi ombligo es el agujero negro agujero negro agujero negro de la pelusa en la pared ¿el párrafo? ¿el párrafo parece? si ¿el párrafo parece un grosor? ¿como? ¿el párrafo parece un grosor? no ¿el párrafo parece un grosor? el pájaro ¿el párrafo parece un avión? ¿como? 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 ¿que tiene que ver denso ahí? ¿que significa denso? pesado yo cuando pienso en un avión volando denso pienso en un avión grande pero eso es lo que me trae a mi esas palabras pero aquí te traen otra cosa esa es la belleza del lenguaje que cada uno interpreta a su manera otra metáfora hay una figura metafórica hay una figura metafórica que son las greguerías que las inventó el señor que se llama hombre de la ser que lo que hace es voy a buscar el libro que lo tengo por ahí hacer una comparación de dos cosas que se parecen más o menos vamos a ver dónde está la greguería greguería ahí y ahora vamos a volver a hacer cosa con ventura que esté bonita la meluza es un pescado hecho de rodar la meluza parece que es al revés copes las rodajas y las conviertes en un pescado a ver y hay algunas que son muy óptimas la F es el grifo de la vencedaria ¿eh? ¿tienes parte de metáforas? son bonitas bueno si te ponen hacer una metáfora en el examen ¿qué pondrás? ¿tú? por ejemplo te ponen la palabra araña y tú tienes que relacionar algo con la palabra araña ¿qué se parece a una araña? entonces ¿qué podrías poner? el pulpo es es más que el pulpo más pequeño es es una araña grande y ¿qué le ha pasado a esta araña grande? que la fija yo pondría por ejemplo que se ha ido de vacaciones esto todo es de lengua es una araña de vacaciones venga y y y y y y y y